Ok, con la nueva actualización de iOS 18, ahora hay una nueva función de ocultar aplicaciones para que no estén así a la vista. Pero quizás te preguntes, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo ocultar mis aplicaciones? Te voy a enseñar y te voy a poner ejemplos de cómo ocultarlas y cómo sacarlas de la carpeta de oculto. Para ocultar una aplicación, te voy a enseñar con una aplicación que tengo aquí al final, que se llama Bing, esta por ejemplo. Si dejamos pulsado, vemos que no hay esa opción de decir ocultar aplicación. No existe esa opción así directamente, sino que para ocultar una aplicación hay que darle ahí a donde dice solicitar Face ID obligatoriamente. Cuando le das aquí, el iPhone te va a preguntar que si solamente quieres solicitar Face ID, o sea, si quieres bloquear la aplicación pero dejarla a simple vista, o ocultar y requerir Face ID. Esta es la opción a la que vamos a hacer clic para que se oculte. Una vez hacemos esto, nos va a preguntar y nos va a leer el rostro, el Face ID. Como puedes ver, ya la aplicación se quitó, ya no se encuentra visible, ni siquiera se puede buscar. Aquí en la búsqueda, ni nada que ver, por más que escribamos Bing, no va a salir la aplicación que acabamos de ocultar. La única forma de encontrar esta aplicación es entrando aquí en la librería, que es la página final. O sea, en tu iPhone vas a tener así todas las páginas, pero la página final, cuando acabes de todas, es la librería de aplicaciones. Y aquí en la última vas a ver esta carpeta que dice ocultas, que se va a ver así en blanco hasta que hagas clic y el iPhone lea tu rostro con el Face ID. Cuando el iPhone lee tu rostro, como puedes ver, ahora sí sale la aplicación y la puedes utilizar. Para sacarla de ahí, o sea, para desocultarla, lo único que tienes que hacer es dejarla pulsada y darle a no solicitar Face ID. Cuando leas ahí, te va a leer el rostro otra vez, como puedes ver, y ya va a salir de ahí. La diferencia es que ahora la aplicación no va a regresar a su posición original donde estaba, sino que tienes que buscarla aquí. Puedes ponerlo en modo lista, deslizando hacia abajo, o simplemente puedes escribir ahí arriba el nombre de la aplicación. Como puedes ver, Bing es esta y está aquí. Yo lo que hago es que la dejo pulsada y la puedo arrastrar hacia donde estaba y soltarla. Y de esta manera puedo volver a restaurar una aplicación que oculte. Así que nada, si te ha gustado no te olvides de suscribirte y dejar tu manita arriba que me ayuda bastante en el crecimiento en estos videos. Nos vemos en una próxima entrega.